Hoy vamos a probar este drone FPV de Long Rain, de 5 pulgadas Bueno, desde que construí el primer drone 7 pulgadas, que tenéis el vídeo en el canal, ¿vale? Pues le he estado dando muchas vueltas al tema del Long Rain, porque realmente, pues como digo en ese vídeo, como digo en todo Yo estoy documentando mi tercera vez que vuelvo a este mundillo, ¿vale? Por lo que no paro de aprender, ¿vale? Y pues lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo por aquí Al final, ¿qué pasa? Yo, en mi caso particular, no tengo Lipo 6S y no quiero tenerlas porque son muy caras y demás Y como estos para mí son un entretenimiento, quiero que sean dentro de lo caro que es, un pelín más económico, ¿vale? Entonces me di cuenta que el Long Rain 17 pulgadas con una Lipo 4S no va, ¿vale? Es que no va, porque los motores para un 7 pulgadas consumen mucho, hasta los más óptimos consumen mucho Y en cuanto le he pegado un tirón, la batería quería morir Entonces me he montado uno de 5 pulgadas, ¿vale? En este vídeo, pues, si queréis hablo un poquito atrás, pero si queréis hago un vídeo más profundamente Si os interesa que os diga los componentes y todo lo que, cómo lo he montado Pues me lo describí, hago un vídeo solo de otros, ¿vale? Al final es un dron, el frame, que al final le he dado muchas vueltas, ¿vale? Este es ya lo último que he preparado, ¿vale? Básicamente el frame del diatona Roma, el L5 Los motores también son de diatones Unos 20-04 de 2500 kV Y... Para 4S, ¿vale? Lleva una stack de 20x20 de SpeedV Y un sistema de vídeo digital de... De WorldNight, ¿vale? El V1, el primero El de dos antenas, ¿vale? Y... Bueno, pues... Una antena Diversity Una que va aquí, ¿vale? Y otra que va aquí delante Y... No te llamas, un buceo autónomo Un GPS de WorldNight Que en algunos vídeos he dicho que me gustaba mucho Y no me gusta cómo va, ¿vale? Tengo que ponerlo aquí arriba y delante No lo puedo poner de atrás Porque si no, con... No coge satélites, ¿vale? Con la potencia del VTX Lo satura y no coge satélites Bueno, ya lo he testeado un poquito, ¿vale? Pero hoy voy a hacer una prueba ya fuerte Y además estoy probando Lipo Este dron lo vuelo con Lipo 1500 mAh 4S Y ahora he adquirido recientemente Una Leon de 3000 mAh Que la he probado también Y la verdad es que no me terminan de convencer mucho Pero vamos a probar La he probado en vuelo muy estable Sin subir mucho Y hoy lo vamos a probar Pero mejor Así que, bueno, nada Vamos a echar unos vuelos hasta allá arriba Y a ver qué pasa También aprovecho para deciros Que todo esto lo voy a grabar con la Runcam Pro, ¿vale? Le he hecho una montura de TPU Vamos a ponerla aquí delante Y... Y nada Va conectada con un pequeño transformador Al balanceador de la Lipo También... Es que lo tengo pedido Pero me falta porque llegue O ponerle una toma directa desde la FC En el canal Tiene una review completa de la cámara, ¿vale? Y más contenido que voy a ir haciendo con ella Así que si os interesa Pues echarle un vistazo, ¿vale? Bueno, como veis Le he puesto un subviltro ND, ¿vale? Y pues va conectada con un transformador aquí Al balanceador En el vídeo lo explico más detenidamente, ¿vale? Y... También no he dicho el peso Pero esta es el drone Lo tengo más o menos Eh... Se quedan unos 270 pesos De... En gramos de peso, ¿vale? Sin Lipo, ¿vale? Con la Lipo, pues... Unos 100 más Sobre... No llega a 400 Aquí está... Es un peso yo creo que muy bueno, ¿vale? Vamos Por fin Bueno Decid que la Lipo está... Como veis Bueno, como veis No lo veis Un 4 voltios, ¿vale? Que no está a tope, a tope Y vamos a ver Este sitio me parece muy bonito Vamos a subir a aquel pico Y vamos a bajar La verdad es que Como cambian las montañas Cuando las veis Desde lejos Luego cuando las veis A los pies Desde el sitio donde has buscado para volar Porque esta montaña es mucho más alta Lo que pasa es que tiene como una meseta Ahí encima de ese pico Y claro Por eso luego sigue Sigue mucho más, mucho más alta Pero Claro, desde aquí no puede llegar a todo lo alto Porque a pantalla Lo máximo que voy a poder llegar Es a ese pico Como veis más o menos Puedes conseguir una velocidad De crucero De De unos 50 60 Si va más en línea recta Por 70 Y Y Y la verdad es que estoy muy contento Con lo que llevo probado Con este drone ¿Vos veis? Allí hay mucho Hay más zonas más altas Pero están muy lejos ¿Vale? De aquí si se ve ya una altura No Que das No 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 La No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora vamos a probar la Leon y voy a volar hacia este lado y a ver qué pasa. Y nada, vamos viendo. Igualmente, hoy no voy a profundizar en el tema de comparativa de uno y otro, pero voy a hacer un vídeo solo para eso, ¿vale? Y ahora seguramente voy a probar el drone y por ahora va genial, esto por lo menos vamos a grabar y nada, que esperamos no perderlo, es lo fundamental. Esto está grabando, sí. Esto está grabando también. Vamos a ver... Vamos a ver... Los GPS, fatal. El GPS este que es ridículamente malo. No lo compréis. No lo compréis. Esta Leon está podrida, mira. He hecho dos vuelos con ella, mira. La cargué anoche. Y no me acabo de dar cuenta de que está en 360. No me fío mucho de ella, ¿sabes? Así que... Me vuelvo. Me vuelvo, no es que no me fío nada de... De esta Lipo. No me fío absolutamente, mira. Bueno, el Low Battery te sale... Porque lo tengo puesto para Lipo, ¿vale? Sale cuando llega hasta 350, pero realmente la puede bajar a 250, ¿vale? 2,25 ya la batería moriría, se pararía, ¿vale? Pues no sé qué ha pasado con las Leon, pero fatal las dos. Ayer las probé y... Fueron bien, no sé. Hoy la habré cargado mal, no sé qué habrá pasado. El caso es que es un desastre, las Leon. Pero un desastre total. Así que vamos con las Lipos que no fallan. Ya tenemos GPS. Y... Nos vamos. Un desastre total. Un desastre total. Un desastre total. ¡Gracias! 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 Ya que estamos, me traigo también el que he montado recientemente, ¿vale? Es que tenéis el vídeo de Tron Cinemático, que lo he puesto a la venta, pero la verdad es que cada vez que lo vuelo me arrepiento de venderlo porque, tío, es que vuela increíblemente bien. Se nota además que es bastante más pesado en comparación a ese. Pero bueno, vamos a echar un bulecillo. Vamos a echar un bulecillo y yo creo que llega igualmente hasta arriba, igual que el otro, porque es que no son distancias muy largas. Pero bueno, vamos a probarlo y vemos. Lleva el mismo GPS malo y pestoso que el otro, pues tengo que cambiar todo, tío. No me gusta nada este GPS. Vamos al lío. ¡Pua! Esto sí que es potencia en comparación al otro, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.